Se logró apropiar 600 hectáreas a Arauco, que ahora se está cosechando, donde hace un año había pino de 20 años, y eso llega a la economía de la familia, eso llega a los pueblos, y eso es lo que nosotros defendemos. Donde antes había productores tabacaleros, hay gente que ahora hace queso y deja de envenenarse, y de envenenar la tierra. 9 años trabajé acá en estos edificios, 9 años laburé acá adentro, y después dije, no, mi servicio tiene que ser con los que más necesitan, y fui a Misiones con mi familia, y hace 21 años que estábamos trabajando ahí. De un día para el otro yo no pude entrar más a mi correo institucional, o sea, puse el usuario, clave, y no pude entrar a la cuenta de correo, llamé al ministerio, le dije qué pasó, y me dice, figuras como no activo. ¿Y eso qué quiere decir, que no estoy activo? ¿Y quiere decir que no trabajas más para el ministerio? Así me enteré. En este momento somos alrededor de 150 trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar en el interior del país, que estamos sufriendo los despidos, y alrededor de 150 trabajadores, más, porque en total somos 330 directamente del Ministerio de Agroindustria en esta etapa. Elegimos ir a Misiones hace 21 años, porque bueno, nosotros somos egresados de una universidad pública, de la Universidad de Buenos Aires, y reconocemos que pudimos estudiar gracias a que es una universidad pública, y eso fue bancado por el impuesto de todo el mundo, de la sociedad, y los que, proporcionalmente, siempre los que más aportan los impuestos son los más pobres, y lo que tenía que ver con nuestra profesión eran los campesinos y las comunidades de pueblos originarios. Sí, de alguna manera vos le estás devolviendo a esa gente que te ayudó a estudiar. Y sí, no alcanzo todavía a devolverle todo lo que, sin saber quizás, sin saber todo lo que ellos han contribuido a nuestra formación como profesionales. Entonces, bueno, yo eso lo tengo muy presente, y siento que soy un deudor de eso, y que ellos son acreedores. Por eso, también, el despido, y retomo un poco lo que vos, tu pregunta, el despido es visto también por las comunidades, por las familias, como una cierta desatención por parte del Estado. Más que, o sea, ese estrato de productores, de campesinos y pueblos originarios, campesinos que producen todavía, con asada y con machete, bueno, esos quedan así sin asistencia técnica, ¿no? Claro, quedan a la deriva. O la asistencia técnica queda, no es que por ahí quedan sin asistencia técnica del todo, porque, por suerte, el grueso de nuestros compañeros sigue trabajando, pero queda averiada o queda disminuida, ¿no? Sí. Y realmente, nosotros lo que decimos, los trabajadores, es que no sobran, no es que sobran trabajadores, sino que faltan recursos para trabajar con estas comunidades.